Próxima estación, wherever tomorrow Antes de empezar, hay tres temas que los bloggers no quieren tocar ¡Aaah! Religión, política y el anime Porque esos son los fans más agresivos ¡Ay, whatever! ¡No manches! ¿Cómo se ve que no sabéis de esto del anime? Si Avatar es caricatura y el anime es otra cosa ¡No manches! Si ibas a hacer un vlog, infórmate ¡Ya salte para afuera, whatever! ¡No hagas vlogs! Oye, ¿me das una foto, por favor? Si algo no concuerda o les gusta o no va con lo que dice el anime Una disculpa, señores, Akira Toriyama, discúlpenme ustedes Pokémon Una historia de un niño con padres divorciados El cual tiene una rata eléctrica Con la cual debilita a otros animales para poder capturarlos ¡Peliculón! ¿Dónde estás, peta? ¿Dónde estás? ¿Se quejan de la violencia que generan las peleas de gallos Pero no cancelan Pokémon? Está peor eso que el Commander Pero las peleas eran rarísimas Porque cuando peleaban decían su nombre Pero yo sí lo digo Soy el Charizard que dice el nombre ¿Se imaginan si así fueran los boxeadores de verdad? Pa, 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 paquiao, paquiao Ca, ca, canelo Álvarez, canelo Álvarez Pa, canelo, 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 canelo Álvarez Son unos ridículos Después salieron unos llamados Digimon Ahí ya se fue todo Todo se fue al carajo Ahí ya, ahora sí ya Desde los nombres Mínimo en Pokémon eran variados los nombres Así como diferentes Y en Digimon era un trabalenguas Y al final era un mon Ten cuidado, chichico y latemón A un lado, gabuterimón Pásame ese, caguamón Ten cuidado Que ahí te va el arrimón Atácalos, Ramón Tengan mucho cuidado con el arrimón Ese está en los transportes públicos Tengan cuidado Y si pueden, protéjanse contra él Usen preservativo Cuidado Otra cosa que no entiendo de los animes ¿Por qué tienen que gritar su poder antes de hacerlo? Si no lo gritan, ¿no les funciona? ¡Golpe de furia! ¿Cómo pudiste esquivarlo? Pues lo estás gritando, güey Es obvio que lo vas a hacer ¡Patada giratoria! Esas necas, no mames ¡Golpe en la cara! No, tú sí ¡Ay, sí te pegué, pudo! Imagínense que todos lo tengamos que gritar antes de hacerlo ¡Mordida! ¡Mastico! ¡Todo hago! ¡No! ¡Parpadeo! ¡Caca! Voy a CrossFit A levantar llantas No peino game Cuerpower Bueno, esa última sí la hacen en realidad Yu-Gi-Oh! El juego de los niños con más imaginación O sea, solamente usaban tarjetas Y, o sea, ni de débito eran, güey No cantes victoria, Gabriel Porque ahora voy a poner mi soldado gigante de piedra En modo de ataque Y te voy a destruir todos tus puntos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿En serio crees que con eso me vas a ganar? ¡Ja! ¡Ahora! ¡Mago oscuro! ¡Ataca! ¡Muere! ¡Muere! ¡Que muera tu vida! ¡Ya! Mi dragón de ojos azules Si le gana a este No, no Ah, pero Si le gana Entonces, ¿cuánto va? ¡Hijo! ¿Ya? ¿Quieren comer ya? No, mamá, tú quieres Juan Carlos, ¿ya quieres comer? No, muchas gracias, señoras Que de verdad estamos comiendo Ay, otra vez con las cartas Bueno, voy a seguir aquí Si quieren comer, ya está la comida Sí, muchas gracias Gracias, mamá A todos esos que juegan cartitas En la prepa, en la secundaria En la universidad Les mando un gran abrazo Les tengo que confesar Que a mí también me gusta Eso de la baraja Apostar y todo eso No, Gabo, Gabo No, pero estamos hablando De los que juegan cartitas De Yu-Gi-Oh, güey Esos pendejos No, güey Esos son más vírgenes que María Los supercampeones Esos niños que mientras jugaban fútbol Pensaban más que yo en tres días Tengo que ir por ese balón Si no voy por ese balón Mi equipo no clasificará Y me tendré que quedar en mi casa Y voy a estar aburrido Todas las vacaciones Y qué aburrido Estar en las vacaciones Sin hacer nada Tres horas más tarde Y voy a estar comiendo frijoles Todos los días Y yo quiero comer carne ¿Ya habrá subido video, Dross? ¿De qué tratará? Ay, güey Rex Vegeta Se te pasó un diamante En el minuto 34 Pensaban en todo Me vale tres hectáreas De ver Pues a mí me vale Una cancha de supercampeones De ver No hay nada más grande Que una cancha De los supercampeones O la esperanza Que todos tenían En su capitán Oliver Y además Su elasticidad Capitán Se me desabrocharon Los tenis No me verga, Bruce Aquí va la patada De dragón De komodo Es un contorsionista ¡Este gol será por mi equipo! ¡El miope! ¡Niuportua final! ¡Cabeza loca! Aquí He echado ¡Ah, ya ahora sigo el tiro! Hasta un boing de mango se tomaba antes de llegar el balón ¿O qué tal las peleas de Dragon Ball? Oye, güey, ¿crees que algún día se peleen? No sé. ¿A quién le vas? ¿A la allá? ¿Al leoncito o al güerito? Oye, ¿y si nos peleamos dentro de un mes? Porque ahorita está todo nublado ¿Va? Vale, te veo en un mes ¿Por qué cuando pasa algo absurdo se van para atrás? ¿Saben qué estaría cabrón así? ¿Que Peña Nieto se pudiera reelegir? No Y hay algo peor en el anime Ya acabó tu vlog, forever ¿Qué? Ya acabó ¿Cómo? Es que les quería pedir algo que sí Que si se suscriben, por favor No sé si quieran Porfa Es que el like ayuda a que la gente lo vea más Yo creo que le eché ganas y quería preguntarles ¿Cuál era su anime favorito? Nos vemos en Monterrey Nos vemos en Colima Costa Rica Durango No se pierdan Club Media Fest En Haití Ahí voy a estar a todos mis fans haitianos Whatever Tomorrowland voy a estar mezclando Porque también soy DJ Y tal Ya, ya Compartan el video y si tienen internet Ahí nos vemos Bien, un gusto Juanpa Mira, no tengo el gusto de conocerte en persona Me encuentro con Gerardo Peña Que es mi socio Te lo presento Te está escuchando ¿Qué tal? Buenas tardes Hola, hola ¿Cómo están? ¿Cómo están?